Miembros de la prensa, buenas tardes, buenas tardes, gracias por aceptar la invitación para estar aquí presente. La mesa de ruedas de prensa aquí nos tiene señora Charnella González, el coordinador interno de Afdeli-Ondestand-Arbeidszake Permite y Trabou para extraer la unidad social de zaken. Seguir para el señor Kuhn Hidbrink, la representante de la cadena de Marriott, el diputado Nina Benheyer, y también señora Yajaira Nicolás, consejero de manejo de la sección de asunto social y de labor de directorado de comunidad de cuidado para la entidad pública. Para nosotros, con gran orgullo, que nos quiere anunciar que mañana nos hable la posibilidad para los habitantes de Bonero por inscribir y solicitar una diferente vacatura en la cadena de Marriott. Para nosotros como gobierno, es importante facilitar y curar 13 más trabajos para nuestros habitantes. Nosotros no podemos estar aquí solo, para estar aquí, nos tenemos que meter, entre otros, nuestros colegas de ARCEAN, de parte de Sociales de Zaken. Nosotros estamos muy contentos también con nosotros, también, con nosotros aquí, para dar más información de la vida de nosotros. Pero de manera más, para nosotros como gobierno, es importante, para nosotros, los habitantes de Bonero, por ganar la posibilidad para ganar trabajo. Nosotros como bonerianos y habitantes de Bonero, siempre a traje duro. Nosotros queremos hacer cambios, nuestra gente, nuestra gente, que está traje duro. Y nosotros queremos, para que mañana, nosotros queremos, también, sacar a cara a trope, de presentar y hacer uso de la posibilidad para poder solicitar la función de la comunidad. Mi mes, no, también, sigue amplia, más, de profundo, para ese nos tiene, es colega, aquí, y nosotros estamos muy contentos para que, con la cooperación con nuestra área de TURPART, tanto de parte de ARCEAN, Servicio de Asuntos Sociales y Labor, y también, también, de mes, y cadena, margen, que pone confianza para venir a establecer la bonera y habría posibilidad, aquí, para nosotros, y de más, más, que seguro, de parte de nuestro consejero, y de parte del directorado, comunidad y cuido. Mi, no, amplia, en verdad, arriba, es parte de nuestra sección de Asuntos Sociales y de Labor. Nos, tiene un tarea muy grande arriba de la isla, aquí, cual está en Jalopone, nos, genera, que no tiene trabajo, que desemplea, no trabajo. Es, aquí, nos, por hacerle solamente su contribución de nuestro pueblo, es, no, que no tiene trabajo, y no podemos registrar cerca de nosotros normalmente, pero, en este caso, aquí, mirando con nosotros, en Marriott, que está una cadena muy grande, para ponerlo, que también viene ahora aquí, podemos ver, por el tiempo de construcción, y acaba, nos, andando, con la parte de Marriott, para nosotros poner gente en trabajo, y eso es nuestra casa también, de parte de construcción, y ahora, aquí, llegando en la parte final, el camino que tenemos que abrir la cadena también, nos, a sólo, y ahora, ahí, para venir, con una manera, un proyecto, para hacernos, por todo, ponernos, de una manera, el diputado también avisa, de una manera, el pueblo, y, por mí, parte de, de una manera, y, por mí, chance, para, por, así, uso también, de, de, no, servicio, para, por llegar, en Marriott, para, sinarán también, para elaborar en Marriott. Para, por así, para, por así, nos, nos departamento de trabajo, como, pica, demanda de trabajo, y oferta de trabajadores, que tienen actualmente, en la Boney, y, por los desempleos, pero, para, nos, pojase, es aquí, nos, a, vinimos, con el sistema, para, con Marriott, para, as,ina, vinimos, un, información, un día de información, para hacernos piripatur entre el pueblo de Bonaero y llega cerca de nosotros en el portal. En el portal caminando con nosotros por el nuevo ordenamiento a las 6 horas de la tarde. De un comunicado a salir caminando con nosotros hasta las 4 horas, pero aquí no es el caso. Nos siguen a las 6 horas. Para hacernos piripatur entre el pueblo de Bonaero y el pueblo de Bonaero y el pueblo de Bonaero para hacernos, viniendo con un trayecto que nos ayudamos a hacer parte de la solicitud. Nosotros estamos ampliando solo registrando y ayudamos a entrar en el portal, pero nos ayudamos de tal forma. Nosotros nos ayudamos a dar el sostén de inscripción de cartas si es necesario. Nosotros nos ayudamos a dar workshops para que nos ayuden a hacer un saludo para hacer un éxito. Nosotros nos ayudamos a registrar y nos ayudamos a hacer trabajo y nos ayudamos a hacer trabajo. Y nosotros nos ayudamos a hacer trabajo y nos ayudamos a hacer trabajo para hacer trabajo. El trabajo de la persona que nos ayudamos a hacer trabajo de la señora, que nos ayudamos a hacer trabajo. en el restaurante, coque, me mencioné acá. Hay gente que trabaja en el laundry, el houseman, el buáquer. Aquí hay algunos que funcionan y también tienen posibilidades. Naturalmente tienen más. Para mí me mencionaron que el tour se toma mucho tiempo, pero llegan allá, entonces es hora de registrar y tomar más información también. En este momento, en este momento, yo me lo he hecho. En este momento, en este momento, me gustaría encontrar un tema de la TAB, que me permitió trabajar para un extranjero. En el momento en que estoy trabajando, buscando un hombre para traer, buscamos nuestro mercado laboral para mí, en la rádio, y también le puso su vacatura en la UB en la Léjama, para buscar un hombre para traer. En el momento en que estoy en el SOS-D, tengo el derecho de buscar un hombre para traer. Entonces, para ese momento, tengo que hacer una petición para hacer un permiso de trabajo para un extranjero. Obviamente, junto con él, tengo un permiso de estudiar también, lo tengo que pedir. Nosotros, con la UB, estamos trabajando juntos, más tanto posible para nosotros, para llenar y vacaturas en el local. Eso significa que, en el momento en que tenemos que buscar, nosotros tenemos que tener vacaturas para llenar y vacaturas, pero en el momento en que tenemos vacaturas, una vacatura para buscar gente de afu. A la UB, nosotros estamos aquí, porque nosotros queremos que sea más mejor para nuestro mercado laboral, para nosotros tener un mercado laboral más sano. En dos lugares, nosotros, nosotros, hemos tenido parte también de la de la UB, que nos ayudó a tener una ayuda temporal, en el momento en que no hay trabajo. Y nosotros, nos mandamos, a abrir la ley, para escribir un número para un trabajo. Entonces, nos pedimos, a la gente, que está cobrando un trabajo aquí, que está buscando un trabajo, para el día de mañana, para seis horas, en este portal, para poder inscribirse en el mes, registrarse en el mes para un trabajo, porque nosotros queremos un trabajo, nosotros queremos un trabajo, nosotros queremos un trabajo temporalmente, con un understand, pero el trabajo es uno de los mejores, para el mes y para el futuro. El PCI fue el comienzamiento, nosotros estamos desarrollando nuestra puerta, en el momento de construcción de Merit, y ahora aquí, para la vacatura, para más tiempo posible, para otros niños, cuando los carlos realizamos un trabajo, para la vacatura, para los empresarios, para los capacitarios de trabajo. Para que nos ayudezamos al trabajo, solo si nos ayudezamos a la vacatura, para crear trabajo. Nosotros, nosotros pagamos el momento, para participar, para la vacuna, y para su inscribir, para conseguir que registrar lo mismo, para la vacuna, y para llamar para el trabajo, en el momento en que Merit me, con lo suporte. No está muy orgulloso de la oportunidad de abrir un hotel aquí. Este es el primer hotel de Marriott en Bonaeru y nuestra quera es una buena oportunidad para nosotros y una buena oportunidad para Bonaeru también. Es un que Marriott está casi de un país que nos está trajando, nos está trajando un negocio en Bonaeru, nos está trajando un negocio local, nos está buscando un negocio en el negocio local. Nos estátamos con nosotros, nos estátamos con nosotros y nos estábamos buenos días. Es muy importante es que necesitas oportunidades para mostrar la cultura local para nuestros huéspedes. Nos estábamos con nosotros y viajes a todos los países de la Nación de los hoteles. y no te gusta la cultura local. Eso es importante para nosotros. Así, nos estamos buscando talento local. Ahora, tenemos gente que tiene motivación. Nos, por si eso no es bueno. Nos pide una oportunidad para el crecimiento. La meta está haciendo una operación local bonaeriana con la cultura bonaeriana mezcla con la cultura de nuestra compañía. Es una cultura de servicio y una oportunidad para el crecimiento. Nuestro focus es en el desarrollo de la liderazgo femenina. Females de nuestra organización, de una oportunidad para la crecimiento de nuestra compañía. Aquí no, pero también en otro país. Eso es importante para nosotros. Mañana tenemos la oportunidad para presentar nuestra compañía para toda la gente. Y si tienes preguntas, no estoy también. Nuestro negocio bonaeriano con la gente de bonaer. Nuestro negocio. Nuestro negocio. Nuestro negocio. Nuestro negocio. Nuestro negocio. Nuestro negocio. Gracias.